Pero esto es espeluznante, mi amor. Ay, imagínate. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues mi mamá va a ir a hablar con la abuela hoy. No, sí, ya me imagino. Le va a querer sacar el oro y el moro. Y es lo que no quiero, Mónica. Que no le dé nada a nada, que me metan a mí a la cárcel por estúpido, pero que no le dé nada a la abuela. Tiene que haber otra solución, por Dios. La vieja Cacatúa no se puede salir con la suya. Tranquila. Ya sé que no tengo perdón de Dios por todo lo que te he hecho, Jenny, pero... Es que pasaron cosas y la verdad entendí que si me caso contigo, va a ser cruel para los dos. Tú me dijiste. Jenny, el mundo está lleno de buenas intenciones. Y no podemos cambiarlos por mucho que queramos. ¿Qué sorpresa tan agradable? Yo sabía que tarde o temprano iban a venir a visitar a esta pobre mujer que tanto los quiere y los extraña. Esas fotos son falsas. Por supuesto que usted está involucrada en todo esto. No hay palabras que puedan describir lo que usted hizo con mi hijo, doña Agatha. Te equivocas. Hay una... Amor. Amor de abuela. Por eso estoy luchando por salvar a mi nieto de los horrores que le pasaría. Si la policía descubre que mató al novio de Héctor. Porque esas fotos son una prueba contundente. Pero si eso no es cierto, usted lo sabe. Los celos son algo muy malo, mi alma. Amor, espero que nunca le vuelvas a poner los cuernos a Adriancito. Tus aventurillas con Manuel ya no cuentan porque ya lo despachaste, ¿verdad? Yo no estoy para sus bromas de mal gusto. Tú estás para que a mí me dé la gana. Mejor dicho para que me entiendas. Si yo digo rana, tú salgas. Lo que es mío es mío. Y quiero quedármelo por las buenas o por las malas. Y no existe poder humano sobre la Tierra que pueda impedírmelo. ¿Cómo se atreve a burlarse de esa manera? ¿Quién se piensa que es? La reina, por supuesto. Me quitaste las ganas de vivir. Ese hijo hubiera cambiado mi vida. Me hubiera ayudado a hacer otra. Ese cuento más bien guárdalo para que se lo eches a Charlie que bastante lo necesita. Conmigo no tienes que fingir. Vivías diciendo que ese embarazo era lo peor que te había pasado. ¡No tenía a mí, hijo! ¡No tenía ningún interés o quítármelo! ¡No, no, no! Fíjate. Cosas así. Dime cuánto quieres y te largas de aquí y me dejas en paz. ¿Cuánto quieres? Un millón de dólares. Un millón de dólares. Y te largas de aquí y me dejas en paz. Hágame el favor de dejarnos a solas, Adrián. No tengo por qué soportar verle la cara mientras hablo con Natalia. Yo me voy a quedar aquí con mi mujer. Entonces lárguense los dos. ¿Tú dices mi alma? Por favor, mi amor, déjanos solas. No, 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 mi amor, ¿cómo crees? No te voy a dejar con esta bruja. Te prometo que no me tardo. Por favor. Está bien, te espero fuera. Gracias. Bien, ahora a los negocios, Natalia. Vaya, vaya. Se ve usted muy bien. Estoy muy bien, gracias a Dios. Creí que no volvería a saber de usted. No me diga que quiere provocar otro accidente para la señora Ruiz. No, por supuesto que no. Mi religión me prohíbe matar. ¿Ah, sí? Sí. Quería verlo porque necesito que me ayude con algo urgentemente. Pero... Lo que es mío es mío. Y quiero quedármelo por las buenas o por las malas. Y no existe poder humano sobre la tierra que pueda impedírmelo. Jenny, tú eres una chava sensacional. Y vas a ver que vas a encontrar a alguien que te sepa ser feliz de verdad. Ay, Héctor. Jenny, no me odies, por favor. Esta es mi naturaleza. Y no la puedo cambiar por más que quiera. Mira, te prometo que si me das la oportunidad, voy a ser el mejor padre del mundo. Te voy a echar muchísimas ganas para salir adelante y para que a nuestro hijo no le falte nada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo puedes permitir que tu madre le haga eso a tu hijo? ¿De verdad, Rogelio? Ni siquiera porque tus días están contados eres capaz de hacer algo digno y ponerle un alto a tu madre. Espérame. No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué fue lo que hizo mi madre ahora? No. ¿De verdad no lo sabes? Te juro que no. ¿Qué pasó con Luis? ¿Dónde está mi mamá? Están en el despacho. Como siempre, echándole todo su veneno a Natalia. ¿Hay algún problema con Luis? Dime, por favor. Por supuesto que vas a devolverme todo el dinero que te di. ¿Qué no es capaz de hacer una madre por sus hijos? Es usted un asco. En la guerra y en el amor todo se vale. Tú me empujaste a todo esto. Ahora no te quejes. Es que no le voy a dar un solo centavo, doña Agatha. Yo la conozco perfectamente. Y sé que aunque yo le diera todo lo que usted me pide, usted no va a dejar de embarrar a Luis en todas sus porquerías. ¿Y qué ganaría? ¿Ah? A mí lo que me interesa es el dinero, Natalia. Y si no haces lo que yo te digo, no te va a alcanzar la vida para arrepentirte. Esto sería solamente el principio. Imagínate lo que seguiría. Desconozco cuál será tu situación económica, pero me imagino que, como siempre, no tienes ni en qué caerte muerta. ¿Quién me está pagando este hotel? Me lo estoy pagando yo. Además, ¿a ti qué te importa? Un millón de dólares para ti sola. ¿Y eso es como ganarse la lotería? Vine a recuperar a mi hijo y a encargarme de que recibas tu merecido. No me interesa tu asqueroso dinero. Ya sé lo que hiciste para conseguirlo. Das pena, Inés. Hermanita, por supuesto que estás aquí por dinero. Como si no te conociera. En todo caso, piénsalo y piénsalo muy bien. Eso sí te advierto. No vas a empezar a darme problemas porque suficientes tengo ya en la vida. No esperes demasiado. Te puedo decir sin nada. Pobre Nati, le llueve sobremujado. Se oía tan optimista cuando hablamos. Por lo visto, Gloria y yo solo servimos para darle problemas. No hables así. Por favor, ¿tú qué culpa tienes de lo que la vieja hace? Me puse una trampa y caí redondito. Nos tienes a todos. Por favor, te queremos. No vamos a permitir que te hagan daño. ¿De acuerdo? Gracias. Te juro que mi madre nunca me comentó una sola palabra de eso. Por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y por lo que veo, no piensas mover un solo dedo para impedirlo. Voy a hablar con ella, te lo prometo. Como si las palabras tuvieran un efecto en una mujer como ella. ¿Nathalia va a dar el dinero? Claro. Lo que pasa es que la idea te encantaría, ¿verdad? No lo puedes disimular, Eugenio. Ustedes por dinero son capaces de pasar por encima de quien sea. Pero ¿sabes algo? De nada te va a servir cuando estés muerto, Rogelio. Piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras.